Hola, soy Carla Simón, estoy hoy aquí para presentaros una de las películas dentro del ciclo Clásicos Contigo que organiza la Academia junto al Instituto Cervantes y tengo la suerte la fortuna de presentaros El espíritu de la colmena de Víctor Erice que es una película que seguramente no necesita presentaciones porque es de las películas españolas más importantes dentro de la historia del cine y también la verdad es que es para mí una de las películas más importantes como cineasta porque fue una gran inspiración para mi primera película que se llama Verano 1993 y es una película que yo la vi por primera vez cuando era estudiante y estaba viviendo en un piso y la única manera que tenía de reproducirla era con un reproductor de DVDs así de pequeño en una pantalla así y es algo que os recomiendo que no hagáis, os recomiendo que busquéis la pantalla más grande que tengáis en casa porque es una película de una poesía y una belleza increíble si se tiene que ver en una pantalla un poco grande para apreciarla bien. Y bueno, El espíritu de la colmena que es la primera película de Víctor Erice es un relato de iniciación de una niña que vive en la meseta castellana donde en este pueblo un día llega un camión que trae una película y esa película es El doctor Frankenstein de James Whale y la niña tiene la oportunidad de ver esta película y es un poco como, digamos, como cambia su inocencia a través de este visionado, ¿no? y es una película que es del año 1973 pero está ambientada en los años 40 y eso es algo que para mí es muy fascinante porque habla del contexto de esa España de la posguerra de una manera muy sutil y muy bonita, ¿no? Que a través de los personajes, pues por ejemplo el padre Fernando Fernández Gómez que se refugia cuidando abejas, la madre que es Teresa Jimpera que se refugia mandando cartas a un amante que tiene que vive fuera de España o incluso Ana Torren que de repente descubre un maqui que se está escondiendo es como a través de los personajes, de su incomunicación, de la atmósfera, pues vas como sintiendo las heridas de la guerra en ese momento de la historia de España, ¿no? Y para mí otra cosa que es fascinante de esta película es la mirada de Víctor Herice sobre la infancia porque es una mirada muy respetuosa, muy misteriosa, muy poética, ¿no? Y bueno, la película está contada a través de los ojos de Ana, que es Ana Torren y un poco también a través de los ojos de su hermana, que es Isabel, que es un poco mayor que ella, ¿no? Y Isabel está a lo mejor un poco más cerca del mundo de los adultos pero Ana no, Ana está en este momento donde realidad y ficción aún no está muy claro cómo interactúan, ¿no? O sea, como que ella aún no sabe muy bien qué realidad y qué es ficción y es muy interesante porque Víctor Herice cuenta una anécdota del día que conoció a Ana Torren y se ve que él le preguntó si sabía quién era Frankenstein y Ana Torren le contestó que sí que lo sabía pero que aún nadie le había presentado a Frankenstein y eso me parece muy representativo de que Ana estaba en ese momento ella misma como niña de no saber muy bien aún qué era realidad y qué era ficción y creo que eso se traslada perfectamente a la película que en el fondo un poco habla de eso también, ¿no? Y os comentaba lo de verla en pantalla grande porque la poesía de la película como está filmada es increíble O sea, Víctor Herice junto a su director Luis Cuadrado realmente crearon imágenes que para mí están dentro del imaginario español a través de esta película ahora mismo, ¿no? Pues filmaron planos muy abiertos de unos paisajes que son muy llanos con unos colores muy concretos y donde tú ves a las niñas muy pequeñas en estos paisajes, ¿no? Y es de una poesía increíble que es eso, que se tiene que disfrutar en pantalla grande Y bueno, pues finalmente yo os animo a ver esta película porque para mí es una película sobre el cine y sobre cómo el cine nos hace crecer y creo que en este momento de confinamiento donde no podemos salir y crecer a través de nuestras experiencias pues no hay nada más bonito y que tenga más sentido que crecer a través del cine, ¿no? Entonces os recomiendo que veáis mucho cine y sobre todo que veáis El Espíritu de la Colmena que estoy segura que es una película que os hará crecer como Frankenstein y la película de Frankenstein le hace crecer a Ana